Música Primer partido de este 2005 Primer partido de la portería de Paco Y ahora la manopla de Paco Mándalo a una corne Está con los primeros minutos de este partido El Ipense, Villanueva de la Vera Bueno, pues segunda parada El portero del Ipense Bien, estamos ya en la jornada 18 El 15 octava de este regional preferente Estamos teniendo partidos Entre Villanueva de la Vera Y Ipense de la Mea El Villanueva está en el puesto decimosegundo Con 22 puntos Y el Ipense está en el puesto Decimosétimo Con 14 De la Ipense está Cumbreño, Campanello Y Zurbarán El líder es Valdivia con 39 puntos Seguido de Gargaria Y Trujillo No está balón En el área del equipo de Villanueva Pisa el Ipense Balón atrás El defensa Se han hecho daño Los jugadores del Ipense Uno que iba a disparar Y otro que también En empate a cero Estamos en el momento 10 de partido De este primer tiempo El partido está enfrentando El Ipense Zalamea Frente al Villanueva de la Vera Bueno pues el procedimiento El primer corno es para hablar El Ipense Estamos ya en el momento 12 De partido De este primer tiempo Eso va entre líneas Corta defensa Recuperando el Ipense Miguel puede tirar a puerta El portero No ha sido el peligro todavía El portero Cornet Muy buena jugada Por parte del Ipense Lo que se ha acabado Acaba de fallar Al finito el Ipense Falló el portero Y falló también El delantero No ha sido el peligro todavía Vamos a ver Si el Ipense Erronda al área Del Villanueva Balón ahí de nuevo Recupera Lili Piense en banda Para Las Par Las Par Que parece que es porne Otra tarjeta Llegada el tiempo Se ha llevado La cara Que es el jugador Del Ipense Un nuevo correo Para el Ipense Estamos ya cerca De minuto 20 De partido Este Primer tiempo Con empate a cero Marón por los aires Y gol de Lili Piense Marca el segundo palo Marca del Ipense Vamos a ver Que jugador Que ha marcado el gol El capitán del equipo Caña Bien Primer partido De este año 2005 Temporada 2004 2005 Balón al área Ahí tenemos a Paco Reculando Paco Bueno pues parece que el Ipense Ha expulsado El jugador Número 4 Bueno pues el Ipense Como siempre Se le complica la vida Estamos en el 25 Vence 1-0 Pero Se queda con 10 jugadores Bueno Bueno cuando el partido Parece más tranquilo Para el Figue del Árbitro Pues la ha complicado Recursal número 6 Del Ipense Recupera en el centro El campo del Ipense Balón que mete el pie Ahí el jugador Sigue el Ipense En relación de Miguel Miguel que levanta la cabeza Juega en profundidad Balón para el portero De Villanueva Bueno vamos a ver Para la delantera Del Ipense Minuto 28 Minuto 28 de partido Este primer tiempo Sigue 22.000 veces Desde el minuto 21 Gol de Caña A Villanueva de la Vera Bueno pues estamos ya cerca del 30 Cerca del 30 Cerca del 30 de este primer tiempo El partido se ha crecido un poquito Tras pulsión de jugador Número 6 del Ipense Aunque siguen El Ipense 1-0 Ahora una falta Para sacar Jorge Ahí pone el palón en el área Mete el pie Pedro Emilio Jorge Pedro Emilio de nuevo Jorge puede dispara a puerta Jorge Vamos a ir para entre línea Vamos a ver Puede dispara a puerta Ferraíra Ferraíra abre el balón Para Pensaba que había otro compañero Mejor colocado Conoce la tarjeta Para José O a la calle José Bueno Conoce la tarjeta Habrá perdonado la tarjeta Amarilla Y ahora el portero Ha evitado también empate Vamos a ver si hable de este balón Ahí tenemos el balón Que va a ponerlo en el área Antonio atrás Se fue la ocasión De poder marcar el segundo gol De si fuera José Bueno Pues saque de puerta Estamos en el 34 de partido Minuto de este segundo Primer tiempo Perdón Con ese 1-0 Favorable al equipo Puedo del Indipense Corne que saca Vianova Saca blanco Puedo del Indipense Peso corto Bueno Pues fuerza Antonio Nuevo corne para el equipo Del Indipense Venciendo 1-0 11 minutos 21 Gol de caña Y con 10 jugadores Sobre el terreno de juego Estamos en el 38 Solo 15 Bueno pues corne que va a sacar El Indipense Tony El portero Bueno pues sigue el juego Después de haber recuperado Cuando este estaba en el suelo Por el equipo Estaba en el 40 40 minutos Este primer tiempo Avanza Balón en el área Miguel Miguel Luego Se prepara el disparo a Jorge Se cubre bien la defensa del equipo y a punto de poner el segundo gol de Lilipense en el marcador bueno, pues en este momento termina el primer tiempo desde el minuto 21 vence Lilipense 1-0 tiene Lilipense un resultado muy corto 1-0, no quiere decir nada y encima con 10 jugadores a ver quien marcó un segundo gol Pedro Emilio bueno, pues ahí va el lateral de Chojuan, ya que hace falta el balón que lo pone en el área bueno, pues ahí bueno, pues Lilipense haciendo un poquito más presión en este segundo tiempo esta es el balonador de Chojuan para la delantera y tenemos para dar la mano a Ferrira bueno, pues ahí está el minuto 9 de partido ya de este segundo tiempo con un 1-0 por Lilipense con el vasaca Jorge, muy abierto bueno, pasa el tiempo bueno, pasa el tiempo va a sacar la banda pero Emilio sigue venciendo Lilipense a Villanueva de la Vera por 1-0 buscando el empate de Villanueva por 2-0 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 Bueno, el partido se complica Penarte al portero de... El partido se complica Penarte y forma el equipo de Villanueva a la vez Bueno, podemos ver si Paco tiene la fortuna que tuvo en campanario Que paró el penarte A pesar de que se ha perdido unos ceros en campanario Pero ahora va buscando el empate el equipo De Villanueva de la Vera Estamos en el 15 Bueno, pues el partido se empata Estamos en el 15 Estamos en el 16 Empató el partido Villanueva de la Vera Con ese penarte polémico Ese penarte polémico sobre el... Ha hecho el portero Del lilipense Paco La verdad que es una tontería Busca, 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 buscate, tragan Que está el lilipense jugando conmigo ahora Pues empieza bien el año lilipense Pues se queda como jugador menos A la expulsión de Gaspar Bueno, pues el lilipense con empate a uno Y con nueve jugadores Bueno, aquí hay que decir que también por parte de la Vera Han expulsado al Villanueva de la Vera Han expulsado a un jugador número... Siete Por lo tanto, nueve jugadores de campo el lilipense Y diez jugadores el Villanueva de la Vera Estamos en el 20 De este segundo tiempo Con empate a uno ¡Venga, vamos! Estamos en el área Pueden venir el 2-2-1 Pueden ir al lilipense ¡Corne! Yo estoy hablando de eso Ahí había luz Si hay luz ahí Si hay luz ahí, tiene que ver aquí Bien, que estamos en el ecuador del partido Estamos en el minuto 23 Con el empate de uno en el marcador Marcó en el 21 el lilipense Y en el... 10 15, perdón, el 15 Empató de penalti Penalti bastante polémico El equipo De Villanueva de la Vera Adiós Vamos este balón que va a sacar a Miguel Miguel levanta la cabeza Mete en profundo ese balón Para la delantera del lilipense Ahí está Manuel Escolar Recupera de nuevo en el centro del campo Lilipense Balón de nuevo para Miguel ahí tenemos a Caña un gol del único gol por parte de Lili Pense Caña que no te pita pues ahora hay peligro por la partida de bueno pues estamos en el 28 de partido, creo que descontará algo puesto que se perdió en 3 minutos largo donde fue expulsado Gaspar y Antonio se la prepara y vamos a ver si la coloca que el portero parece que canta un poquito Eva Antonio el portero que se le escapa vamos a ver si hay entre líneas que estaba escolar el número 11 el 11 es peligroso al pesar de su estatura y juventud el 11 es peligroso vamos a ver, ahí tenemos a Escolar Escolar que encarga por la defensa se va a Escolar Pizarra Escolar puede haber peligro de gol bueno pues Corne con el minuto 30 de partido ya de este segundo tiempo empate 1 Corne que saca el limpiense porque ha llevado ese balón por los aires segundo palo metió la mano el portero se prepara Antonio balón cerrado el portero yo creí que le ha entrado ha entrado, ha entrado gol, gol de Lili Pese gol de Lili Pese marca Lili Pese su segundo gol Lili Pese 2 Villanueva de la Vera 1 bueno pues ahora bueno pues aún el 33 de partido de este segundo tiempo marca Lili Pese ese gol también Fantasma bueno también Fantasma no porque el otro gol ha entrado todo dentro de la portería este pues parece que no ya vale ¿no? venga hasta luego cogelo bien cogelo bien Paco ponte guapo que vas a salir eh que esto sale en la tele todos los lunes uff caña 45 que no te haya cogido la punta del bello ponte guapo venga puerto pues esto es la que ha podido la león a la banca ¿sí es que tiene clase? Basta' incitulado ponte guapo ponte guapo ¡Vamos, gente! ¡Chulo, venga, venga! ¡Chulo, venga, está bien! ¡Abre, abre! ¡Abre! ¡Venga, ve! ¡El suelo! ¡Entra, entra, entra! ¡Venga, vamos! ¡Gracias! ¡Venga, vamos! ¡Sí, sí, eso es bueno, sí! ¡Vaya! ¡Venido! ¡Eso es, eso es! ¡Eso es, hermano, eso es! ¡Eso es! ¡La clase va a mostrar esto! Bien, el lilipense que pone su tercero con el marcador. El lilipense 3. Pino de la vera 1. Me gusta el juego que te va a caer, Valentín, hombre. Mira pa'lante. ¡Abra! 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 En este resultado final de Ilipece 3, Villanueva de la Vera 1, partido bastante raro, ¿no? Sí, ha sido un partido bastante raro, que en principio le teníamos bastante controlado, pero ¿quién iba a esperar estos arbitrajes? Una expulsión, unos penaltis que se han invitado, se han inventado, y claro, acabó el partido rindiéndose, porque ese penalti que ha evitado a favor de Ilipece, eso no es penalti ni es nada, es un arbitraje así, hay que aceptarlo, se ha complicado el partido, y lo único que nos tenemos que acordar es del resultado. Sí, bueno, parece que empezamos un poquillo, hombre, la verdad es que se quedan los tres puntos en casa, Colá, ¿no? Y el próximo domingo, Zurbarán, Colá. Sí, vamos a Zurbarán, que es el último partido del campeonato, y vamos a ver si podemos sacar algo positivo, no, algo positivo, no, vamos a ir a por los tres puntos, para ver si el Ilipece se va a la zona media, que es donde yo pienso que debe estar. Bueno, muchas gracias, Colá, y feliz año nuevo. Igualmente para todos. Venga, hasta luego, gracias. Domingo, nos vemos en Zurbarán. Para Valentín Centeno, muy buenas tardes. ¿Quién es él? Hola. 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 Contra Ilipece y Villanueva de la Vera, aquí tenemos al capitán del equipo, Caña, que hay que darle enhorabuena por ese gol, Caña. Sí, está ahí, una ocasión que mayormente medio gol ha sido un pase, y yo está ahí. Y gol con Britney, ¿no? Sí. ¿Modificatorio, vamos? Siempre me he brinco guardasado, siempre lo tengo en la cabeza. Bueno, pues vamos con estas jugadas polémicas del senador Irina en este partido. El penalti, ¿qué ha hecho Paco? ¿Qué te ha parecido a ti? Yo creo que el penalti ha sido penalti, pero antes ha sido falta del jugador a Paco, porque Paco es jugador al pie y ha sido penalti. ¿La expulsión del número 6 del Ilipece? Ha sido expulsión, porque antes la había enseñado a Tata Amarilla, que tenía la visión roja, y a raíz de esa falta la ha enseñado luego a Roja. Después ha habido aquí otras jugadas de Gaspar, que toda la gente la han visto, claro, que también era expulsión, ¿no? La de Gaspar con otro jugador. Antes era expulsión del otro jugador, pero él como no se ha venido para atrás, le ha dado la patada, pues al final ha echado al suyo y no ha echado. La verdad que se puede decir que a pesar de todo el arbitrario, pues no ha podido echar la mano, porque ese gol que el segundo gol del Ilipece... Sí, y se están comentando que como que nosotros hemos sacado el balón, como que yo he sacado, es que no sé, el balón va a dar el palo, no sé si el balón va a dar el palo, creo que el balón va a dar el palo, y nosotros no hemos podido llegar. No sé si el balón ha entrado o no ha entrado. Bueno, después habrá comentado contigo, ya habrá visto las imágenes a ver cómo ha sido ese gol fantasma. Sí, sí, si tú no la cámara es mejor, pues se puede ver si he podido cogerlo ya. Quería comentar, bueno, pues tres puntos que quedan en el alberg del Ilipece, a ver si sale de sus últimos puestos, y el domingo que viene, es por la gran. Claro, a ver si la gente se compromete, tenemos un poquito más entrenado, que es lo que los domingos se nota, y hay que entrenar y hay que venir a trabajar, si no, esto no vale nada. Hoy ya vea cómo no, bueno, para los partidos, a base de sufrimiento y a base de... Bueno, como tú dices, Caña, con sufrimiento, pero por lo menos hemos empezado el año bien, Caña, ¿no? Sí, sí, por lo menos hemos empezado el año bien, así seguimos en una buena racha y nos quedamos ahí, estamos en mitad de la tabla y estamos tranquilos, no está medio abajo y siempre estamos con presión. Sí, y se originan más errores ahí con los árbitros y todo, no parece que es más polémico y más todo, ¿no? Sí, los árbitros son nerviosos, ya se complica el partido y eso es lo que pasa. Bueno, nada, Caña, muchas gracias y feliz año nuevo, porque acabamos de empezar el año. Bueno, feliz año a ti, venga. Gracias. Venga, a ver si. Bueno, pues esta imagen de estos muchachitos jóvenes, ¿eh? Sí, también. Sí, es lo que haga falta, lo grabo yo. Venga, hay que decir adiós, tibeseta, venga. Adiós, tibeseta, venga. ¡España! Y España también, venga, hasta luego. ¡Tibeseta! Venga, guapetona. ¡Que no nos vienes! ¡Colipán se trajo unos asos, eh! Exactamente. Solo a mí. Dile algo a tu padre, que no estará viendo tu papa. ¡Papá, papá! ¡Aquí esos! Él no es tu papa. Esperemos cuando vea a esta imagen, aquí. Yo, que a quien quiero mucho a mi padre y a mi hermana. Ah, muy bien. A mi padre y a mi hermana. A mi padre y a mi hermana. Perdón, a ver a esta niñata chiquitita, ahí te han caído los reyes, papita. Dile, un caballito. ¿Un caballo de esos que hay que echarle de comida a los caballos o el caballo de cartón? El caballo de juguetes. De juguetes, ajá, que pensaba que era un caballo de los grandes. ¡No le pasa! Bueno, muchachitos jóvenes, hasta otro partido, eh. ¡Venga! ¡Vaya la lentitud! ¡Vaya la lentitud! ¡Vaya la lentitud! ¡Vaya la lentitud! ¡Vaya la alegría! ¡La vida es así! ¡Gracias por el campo, estamos buenos! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego!